¡Suscríbete al canal! 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 como una de vacaciones, sepeda de la flying fox bueno, es que ya entonces, desde aquí, ¿no? desde aquí, ¿no? desde aquí, ¿no? desde aquí, hay un pan de puaña luego hay un pan de puaña y, ¿no? desde aquí hay un pan de minas ¿no? aquí hay un pan de puaña Esta es una parte del lado, esta parte de la distancia. La distancia tiene que tener una distancia, vamos a revéirla de lo que hay que decir que hay que tener una distancia. Desde la distancia, es que la distancia del estado de la distancia, ahora vamos a ir a la locación de spot foto aquí hay un lugar de spot foto hay muchos spot spots como antes hay rumah pohon luego hay un par de flying fox hay un par de cycling fox también hay un par de capas aquí hay un par de capas aquí hay un par de capas para el par de hot.foto ya keren loh hokasnya cukup puas saya rasa di sini tuh ada juga naik atv juga hokasnya cukup puas hokasnya cukup puas hokasnya cukup puas hokasnya cukup puas hay un par de capas hokasnya cukup puas y hokasnya cukup puas hokasnya cukup puas ¡Gracias! 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 Juga... ...salah satu lokasi... ...empat putih ya... ...kayak Aula gitu... ...tapi khas Aceh ya... ...desain bangunannya khas Aceh... ...ak Aula ini disewakan, ya... ...mungkin kayak teman-teman yang mau gathering... ...atau berkumpul disini bareng keluarga... ...untuk acara-acara... Ah, es que seguirá, en realidad, en realidad es como... ...me... ...más de Aceh. Ahora, aquí está la pintura. También hay un lugar de fotos. Se usan para fotos de acción. Este es... ...model Aceh, aquí está la otra. Está en la ciudad de tantes de Taman Kota. Así que hay un barato de pameran foto de acción. esta es una habitación de la ciudad de Aceh aquí podemos ver por ejemplo de la ciudad de Aceh viendo este sitio y 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 s g y n ini juga menasah ya. kalau ini contoh model rumah Aceh yang biasa dikenakan untuk Sport Foto ini merupakan contoh Manasah Kas Aceh atau kaya aula gitu tempat berkumpul tempat pus tuawara nah Esto es como Lumbung Padi Como si lo que es Lumbung Padi Para la logística de alimentos Esas Aceh Esto es modelo Aceh Esto es modelo Aceh Esto es modelo Aceh Esto es diferente puede located dentro de la able 塔 en alat penumbuk Padi Quato Очень crampos Para la logística de At dangerous cile de la roche Esto es también bien en el área de la 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 área sepienta no poder entrar en el área de la área como modelo como puedes usar para el transporte si hay event-event, si hay blog pameran Esta es la parte de la casa Esto es un video de la casa Es un video de la casa Para la casa O sea, para la casa Entonces, la casa de Taman Hutan Kota No es solo para la recreación También hay Información Información En la casa Este es el Jalan Rumah Aceh Ok, jadi Demikian Spot-spot Foto Yang ada di Taman Hutan Lindung ini Jadi, bukan hanya khusus Tempat wisata saja Tempat hiburan saja Ternyata di Taman Hutan Wisata ini, Taman Hutan Lindung ini Juga ada Spot foto Seperti Model rumah Aceh Seperti model panggung-panggung Model rumah pohon Juga Ada tadi Wahana-wahana Orbon Wahana-wahana rekreasi Bagi keluarga Juga ada juga Tadi kita lihat Tempat berlibur Tempat kuliner Juga ada Jadi Lengkap lah Taman Hutan yang lengkap Jadi Buat teman-teman yang Main-main ke Aceh Timur Rekomendasi sekali Untuk singgah Di Taman Hutan Kota ini Tiket masuknya Rp10.000 Itu di luar Biaya-biaya Naik wahana lainnya Dan Ya, menurut sekali Saya rasa ini Salah satu destinasi wisata Jika kalian berkunjung ke Aceh Timur Daerah untuk Skater Skatingnya Disini Sudah hanya Apa namanya Tidakannya tempat foto Tidakannya penangkaran Juga ada lokasi skating Dan Disana juga ada lokasi Apa namanya Lokasi panjat Panjat dinding Ya Wah Keren Skating Jadi Taman Hutan Kota ini Termasuk lengkapnya Teman-teman yang Hobi Skating juga bisa main-main Bisa ngumpul-ngumpul Disini Tuh Leng Tuhan Kena 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 Sari Kena 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 ¡Suscríbete al canal! Cukup luas, tadi kita udah liat-liat berbagai macam jenis binatang Kita juga udah liat-liat spot-spot foto, model-model rumah Aceh, model-model rumah panggung Yang ada di daerah sini ya Jadi khususnya juga tadi ada tempat skating, tempat panjat dinding, itu juga ada Nah, jadi saya bisa bilang ini rekomendasi sekali buat teman-teman yang berlibur ke Aceh Khususnya singgahlah ke Aceh Timur atau Kota Langsa Dan mampirlah ke Taman Lindung Hutan Kota gitu Itu biaya tiketnya hanya 10 ribu saja Dan puas gitu, di dalamnya juga berbagai macam sarana dan wahana permainan untuk keluarga Jadi, wah cukup panas, cukup melelahkan saya keliling-keliling Boleh nanti yang memberikan komentar, silahkan memberikan komentar Jangan lupa tapi di-subscribe channelnya, berikan like Dan nanti saksikan di video berikutnya Masih sekutar keliling-keliling Aceh Karena memang saya lagi berada di Aceh gitu Jadi, kita jalan-jalannya di daerah ini Nah, sampai jumpa di konten-konten berikutnya See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih